Dice que la empresa del padre de Sánchez multiplicó por cuatro sus beneficios cuando su hijo llegó a Moncloa. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo la empresa Playball S.A. es capaz de multiplicar por cuatro sus beneficios? En estos años además que han sido durísimos por las empresas. ¿Es porque acaso ha tenido el beneficio de Sánchez o es que es un buen gestor, el nuevo gestor de la empresa? Bueno, el nuevo gestor de la empresa es tan, tan, tan buen gestor que la empresa básicamente nace precisamente para generar esta estructura con la cual poder desarrollar o poder llevar a cabo el negocio de los Sánchez. Con lo cual debería ser tan, tan buen gestor que debería estar el tío esperándose tranquilo y diciendo no voy a explotar hasta que no llegue mi momento estrella con los Sánchez. Vamos a ver, la única explicación natural para ver lo que hemos visto y ese crecimiento efectivamente en una etapa de crisis, en una etapa de pandemia, etcétera, etcétera. La única explicación obviamente es que esos negocios no corresponden a la naturaleza normal del mercado, sino que corresponden a cuestiones externas. Es decir, o a determinadas indicaciones o a la llegada de esas subvenciones. O sea, lo que está pasando con esta empresa no tiene ninguna explicación más allá de la cuestión familiar. No tiene ninguna otra explicación, no puede tenerla. Lo digo porque es una empresa familiar, creada hace tiempo, se dedicaba a la fabricación o a la gestión de bolsas de plástico. Bueno, es un negocio perfectamente estable, pero cuidado, cuando empieza a recibir de hecho determinada normativa en contra es precisamente en esta última etapa con la cuestión ecológica. Y por tanto, lo suyo hubiese sido que el negocio hubiese caído. Bueno, pues al revés, efectivamente se dispara. ¿Cómo se puede disparar? Pues hombre, yo no encuentro otra explicación, la verdad. Y luego yo, sinceramente, la estructura, de verdad que es muy, a mí, voy a utilizar una palabra, me ha parecido incluso cutre desde el punto de vista de intentar ocultarlo. O sea, tiene toda la pinta de que se ha jugado un despiste, los padres dejan de explotarla, de forma que pasan a un segundo plano y aparece una empresa que se interpone en medio y que es la que lo pasa a gestionar. Pero a partir de ahí comienzan las chapuzas. Hombre, la empresa de los padres se llama Playbol S.A. Y la empresa que empieza a gestionarlo se llama Playbol S.L. Hombre, mucho nos han partido el cerebro, ¿eh? Pensando el nombre. La explicación que nos dieron internamente es que no querían perder la cesta o la capacidad comercial de la primera. Bueno, maravilloso, pero vamos, desde luego hay que ser cutre. O sea, desde luego el intento de evitar que se descubriera esto les ha salido un poquito rana. Y luego la segunda historia. En el momento en el que tú lo traspasas, a partir de ese momento, banderazo de salida. Y es cuando llegan 701.000 euros en subvenciones. Anda, que te has quedado esperando mucho, ¿eh? O sea, tenías tantas ansias de hacer dinero. Y claro, que encima esto coincida con un periodo de pandemia, pues blanco y en botella, la verdad.